No deja de causar conmoción en la sociedad dominicana la partida de forma violenta de la joven Paula Santana Escalante de apenas 23 años. Y ya hay dos personas apresadas, dos compañeros de trabajo, uno de ellos que era supuestamente seguridad y el otro apodado como Chucky. Voy a dejar esos nombres así, los Chucky, el tal Chucky y ese supuesto vigilante quienes están acusados de, además de agredirla íntimamente, pues de liquidarla de una forma cruel, de una forma muy cruel, inclusive hablando de, bueno, usando sus manos de estranglamiento. El tema es que se ha mencionado mucho, ¿no? Ya se han apresado estas personas. Uno espera que el Ministerio Público haga una labor de investigación en vez de satanizar a estas personas. A mí me hubiese gustado inclusive que no se filtraran muchas cosas del expediente y que se arme algo pesado, algo que tenga total sustento y que no veamos ahorita que uno de ellos, a no, mira, es que no hay prueba suficiente, mira, hay que descargarlo, o peor aún, que alguno de ellos dos sea inocente o los dos sean inocentes. Y nada se pudo hacer porque hace días que se encontró lamentablemente el cuerpo de Paula Santana y se investigó, yo digo porque tuvo una reacción a nivel mediático. Probablemente no se hubiera acelerado, ¿no? No se hubiera acelerado el tema de las indagaciones y no se hubiera denunciado, sobre todo por parte de la familia de Paula Santana. A todo esto yo creo que lo que no se habla mucho y veo que la prensa está callado en general el nombre de la empresa, o lo dice muy poco, es que hizo ante una demanda, ante un reclamo que hizo la madre de Paula Santana Escalante, que ella se había quejado con recursos humanos de esa empresa que está ubicada en la zona franca de las Américas. Aquí tengo el nombre de la empresa, Integr Holdings Corporation, una empresa que se dedica a la fabricación de dispositivos médicos, que ahí fue el lugar de trabajo de Paula Santana y en las alcantarillas de la misma, en las afueras, donde supuestamente lanzaron su cuerpo. ¿Qué se ha investigado de la empresa? ¿Qué se ha hecho? Yo por eso muchas veces, en países como el nuestro, donde tenemos una complacencia súper, hiper, mega extrema por la inversión privada, pues me doy cuenta que la justicia no se aplica para todos de forma equitativa, pero ni siquiera se intenta hacerlo. Es que aquí nada más es justicia para el rico y para el poderoso. Si hubiera robado algo, tú puedes saber cómo podía salirte en todos los medios, si se hubieran robado algo de ahí, de esa empresa. Pero de la Integr, ¿cómo es? Repito, de la Integr Holdings Corporation, uno no sabe nada, porque la prensa misma se ocupa de ocultar el nombre. Yo fuera un presidente, yo fuera un mandatario, coño, aquí va preso todo el mundo, todo el personal de esta empresa, hasta que no lleguemos al fondo de la situación. Aquí está todo el mundo preso. ¿Por qué una empresa estadounidense? A mí no me importa. Si fallaron sus controles ahí, ustedes tienen que pagar por esa vaina. Pero no, este gobierno, como a la mayoría, hombre, lo que hace es bajarse los pantalones ante el capital privado. ¡Ay! Ante los gringos, porque te parece que es una empresa estadounidense que tiene qué sé yo cuántos años. Sí. Tiene 50 años, 50 y pico de años. 970, es una empresa vaquera. Digo vaquera por el asunto de que se fundó en Texas. Exactamente. No hay que trabajar con vacas. Exacto, vaquera, exacto, una empresa vaquera, una cowboy, una cowboy enterprise. Entonces, señores, yo creo que si hay un reclamo que se debe hacer, es para que responda a esta empresa. Ahí vi el ministro de Trabajo que dijo que le estaba chequeando. Era la misma, ¿no? La Inter Holding, ¿cómo es? Inter Holding Corporation. Bueno, miren este error del periódico diario. Libre, cuando comete un error. Y dice que, bueno, asegura que esperan este martes los resultados para determinar si es cierto que la empresa, y chequen el nombre de la empresa, la empresa Inter Aviation Service, LASCA, no tomó acciones ante las denuncias de acoso, la que hablabas tú, que habría realizado la OIOPCISA en contra de un compañero. Pero dice la empresa Inter Aviation Service. No es esa la empresa donde ella trabajaba. Esa es la academia donde ella estudiaba para hacer azafata. Es un error tremendo, pero es un error que oculta el nombre de la verdadera empresa donde ella trabajaba, que es la Inter Girl Holding Corporation. Entonces, ok, bien. Lo que yo me he percatado de este caso es que como que desde un principio hubo una intención de ocultar el nombre de la empresa de esta joven donde ella trabajaba, ocultarlo, para que la empresa no se vea expuesta a este tipo de asuntos. Y, wow, eso es común aquí, ¿eh? ¿Recuerda la famosa explosión del asunto en Villajuana? Sí, de Poliplas. Que se ve el dueño de una de las empresas diciendo, no, mira, pon tal empresa, no pongas esta. Es decir, cuidando el nombre. Lo que más le preocupaba al señor en ese momento era el nombre de su empresa, que no se viera envuelta en esas muertes. No las muertes en sí, de varias personas. Que hasta el momento no se sabe bien, ¿eh? Bien. Cuántos fueron. Entonces, tú te pones a ver y a escuchar el audio, el video de la madre de esta muchacha, sus lamentaciones desgarradoras. Mierda, tú como ser humano, tú, o sea, tú te conmocionas, te estremeces, viendo a esa madre, la forma en que narra ese hecho, y sintiendo ese dolor. Tú, mucha gente llora. A mí se me salieron lágrimas. Claro, yo vi eso. Muy triste. Yo tengo tres hijas. Coño, men. Y los directivos de esta empresa, viendo eso, no se conmueven. Y lo único que le importa es, hay que manejar esta crisis y el nombre de nosotros tiene que salir lo menos posible en esto. De hecho, señores, cuando atraparon a los supuestamente culpables, no le comunicaron nada a la familia. El Ministerio Público estaba trabajando para mantener eso bajo perfil. No le comunicaron nada a la familia. No sé si tú me entiendes. Claro, claro. Entonces, te voy a decir algo. Mira, este asunto de la zona franca, y para que vean que se estaban manejando para que el nombre de la zona franca de esta empresa en particular se vea lo menos afectada con este asunto, es que la familia le pide las cámaras de seguridad para ver qué pasó, para ver dónde está mi hija que está desaparecida, las cámaras de seguridad. Le dijeron que las cámaras de seguridad estaban dañadas a la familia, siendo mentira. ¿Por qué? Para no darle eso a la familia, le dijeron porque estaban manejando eso con el Ministerio Público para ver la forma en que no se hicieron escándalo. No era encubriendo a los supuestamente culpables, no, porque eso son, imagínate, es protegiendo a su nombre. Es que, o sea, la negociación era el Ministerio Público, ok, sí, te voy a colaborar, te voy a dar las cámaras. Sí, hay cámaras, hay grabaciones, y se las dio el Ministerio Público, porque con esas grabaciones es que el Ministerio Público está imputando a los que presuntamente hicieron el hecho. Pero la familia le dijo, no, no, las cámaras estaban dañadas, señora. Estaban dañadas. Para que no se hiciera, ¿verdad? Un escándalo de esto y que el Ministerio Público trabajara bajo perfil. Pero bien, miren, en esas empresas de la zona franca, les voy a decir algo, porque yo trabajé en una de ellas, ahí el recurso humano no vale nada. No existe. El recurso humano vale mucho menos que un dispositivo de los que se trabaja allí. Un dispositivo, ellos trabajan con dispositivos médicos, eso vale mucho más que el recurso humano que están manipulando esa vaina. hay mucha más seguridad para los dispositivos que no se pierdan, que no le pase nada, que estén en perfecto estado, hay mucha más seguridad para eso que el individuo en sí. en esas empresas todos sabemos muy bien que hay un perfil de personas que no calificarían para otros trabajos y que estas empresas por el asunto de pagarle una miseria, porque aquí en la zona franca pagan una miseria, pues contratan a este tipo de personas. Entonces yo te voy a decir una cosa, si tú sabes muy bien que tú tienes una empleomanía, un cierto perfil de riesgo, vamos a ponerlo así, tú tienes que estar pendiente, o sea, no solamente es pendiente de que no te vayan a robar tus dispositivos, sino es pendiente del comportamiento de ellos hacia sus compañeros, ¿me entiendes? Tiene que haber un recurso humano, una orientación vigilante, pero evidentemente ellos, lo que se hagan entre ellos, eso no importa, lo que les importa a ellos es cuidar sus artículos, toda la seguridad para eso, para sus artículos. Entonces, señores, estamos cansados de esto aquí en la República Dominicana, cada vez que pasa un asunto siempre se quiere como tapar la empresa, manejarlo, miren la desgracia que pasó con la fumigación aquella del apartamento donde murieron una familia, todavía hoy no sabemos la clínica donde esa familia acudió y que por una negligencia médica lo despacharon para que se murieran en sus casas y que pudieron haberles salvado la vida y no dieron el nombre de la clínica no lo dieron la misma prensa no lo dio o sea, es decir, que aquí lo que más importa son los nombres de las compañías y los productos de las compañías el recurso humano es un dinero. y tú sabes que respecto a ese caso haciendo esa desgregación te digo esto de que sabes que tienes una empleomanía con un perfil de riesgo que debes estar cuidando de cómo se tratan unos con otros y no lo hacen y la prueba es que ella denunció que había un tipo que la estaba acosando amigo no le hicieron caso un tipo que ahora seguramente tiene antecedentes penales porque uno de los involucrados tenía antecedentes penales había sido apresado por asuntos de drogas entonces lo que quería decirte que en casos como el de la lamentable familia la familia que lamentablemente perdieron la vida dos de ellas la madre y la bebé pues también el ministerio de agricultura suspendió el uso de uno de esos creo que fue el ministerio de agricultura no sé si el ministerio de agricultura creo que era así porque era uno de esos poderosos de pesticidas que se yo algo así y o no recuerdo si creo que fue el ministerio de agricultura suspendió uno pero cuando se hizo un estudio hay muchísimos como ese y todavía peores que están en el mercado pero suspendió ese ese precisamente porque fue la sustancia fue el producto que que saltó y que se dio a conocer en la investigación así de así de laxo somos como autoridades esas son las autoridades que a nosotros lamentablemente nos representan y yo repito debe debe conocerse más el papel la negligencia que jugó la casi ostensible negligencia que jugó la empresa Integral Holdings Corporation eso no puede quedarse así y un gobierno coño que no vele por su gente porque al final del día con todo y que tienen perfiles muchos tienen perfiles sospechosos hay dominicanos buenos y quizás la mayoría son buenos de los que trabajen en zona franca como Paula que tenía toda la ilusión estaba estudiando para ser azafata ¿por qué? para salir de una zona franca de un infierno como ese tiene que ser más digna las condiciones señores esa es la responsabilidad de no solamente cuidar los dispositivos sino es que cuidar a tu gente buena que está ahí claro protegerla protegerla y no solamente cuando salen de la empresa porque tú no ganas nada con que no pase nada en tu empresa mira lo que le ocurrió a ella fue en los entornos bueno fue adentro de la empresa fue en los entornos entonces tú tienes que garantizarle tienes que garantizarle la integridad física porque usted sabe que de camino al trabajo lo que le pasa a esa persona es responsabilidad de esa empresa y donde se encontró su cuerpo que fue en la alcantarilla en las inmediaciones de la empresa la empresa tiene que pagar unos cuartos del carajo una indemnización del carajo y lo tiene que hacer y uno no se puede callar y uno le insta a la familia de Paula Santana Escalante coño que ojalá tenga buenos abogados para que esto se lleve a las últimas consecuencias no podemos seguir permitiendo esa vaina no hay cosa más denigrante señores que el trabajo de zona franca salvo honrosas excepciones como el que yo conocí con Altagracia en Villa Altagracia que es una zona franca modelo que es totalmente vindicante es otra cosa pero la verdad que este tema no se puede quedar así y la repito porque es que no lo dicen en lo medio coño Integer Holdings Corporation empresa que se dedica a la fabricación de insumos médicos de dispositivos médicos tiene que dar la cara en este caso esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo gracias gracias a a a a a a a a